de los medios de comunicación y a toda la población en Morelos que sigue esta transmisión del COVID-19 en nuestra entidad para efectos de nuestra población. En cabeza, el contingente, el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de... Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Le damos la más cordial de las... Muy buenas tardes a todos. El doctor Héctor Barón Olivares, director general... El doctor Marco Antonio Adair Liña Amador, coordinador de información y análisis de... Nuestros médicos de cabecera, Daniel Alberto Madrid González, buenas tardes. Y el doctor César Miguel Erosa Osorio. Agradecemos el envío de los micrófonos. ¿Cuántos serían? Al doctor Erosa. Tras confirmarse el caso de su entorno, se le inició ya la vigilancia. Dado que pobladores hablan, se tienen contabilizadas en el estado en concreto y si es...